Amigos, continuamos y en esta ocasión nos acompaña una excelente banda, orgullosamente Tapatía, Tapatía, correcto, porque no pregunte, son Tapatíos, ellos son Onces, ¿cómo están muchachos? Muy bien, y ustedes, gracias por la invitación. Bien, bien, gracias por asistir, porque luego invitamos y nadie viene, no sé por qué, creo que dicen que los trato medio mal, los saco sus historias así a la luz, y no les gusta, pero qué bueno que vienen ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estamos bien contentos de estar aquí. Nuestros besos de invierno, y el silexio enfría más que las palabras. Onces somos una banda de sim pop, con mezclas de sim web también, entonces llevamos dos años apenas de trayectoria y vamos poco a poco. ¿Y por qué Onces? Sin nada son tres. Onces, porque queremos juntar Onces como banda, nada, no te clases. No, pues es sinaloense. Sí, el nombre surge por coincidencias numéricas, personales, y fue como, ahí estaba el nombre desde siempre, nací el 11 de febrero, por cierto, entonces desde ahí empezó, y tengo mucha relación con los Onces, 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 y todo el tiempo veo Onces, y de ahí surge el nombre de Onces. ¿Te llamas esquizofrenia, hermano? Sí, de hecho, ya me estoy tratando. Medicado. Con la música. Medicado, medicado. Oye, ¿por qué Onces tú? ¿Qué te transmite el 11? El 11 es un número, bueno, también de una manera ya muy general, que se ha tornado como una cultura de la suerte también. El 11-11 ya ves la hora, entonces pues también hay que nos sirva como un golpe de suerte, ¿no? Para esta carrera que estamos iniciando. ¿9-11 también? No, tampoco, yo no, no, que no vean esto en Estados Unidos, sino... Oye, ¿por qué? ¿Y a ti qué te marcó el 11? Yo creo que es como la suerte, yo creo que es parte de eso que decidimos llamarle así al proyecto. ¿Alguien de noviembre? ¿Alguien de noviembre? No. O sea, tú nació el día 11 y dijo, se va a llamar 11. Oye, pero es que yo no tengo... 11, dije, porque es mi banda y quiero 11. No, mira, nací el 11 de febrero, mi hijo nació el 1 de enero y mi esposa es de noviembre. O sea, ¿tú tienes más relación con el 11 que los demás? Los demás me contestaron, sí, 11, pues es de la suerte, es de la suerte. Pero él lo puso. Yo propuse el nombre y ellos coordinaron en que sí. ¿Hicieron alguna lluvia de ideas para poner el nombre? No, definitivamente, bueno, yo te cuento, yo soy el último que ingresó a la agrupación, no me tocó como tal fundarla, entonces, pero aún así yo escuché el nombre y dije, yo jalo, yo le entro. ¿Entraste como a 11 ya? Ya, ya cuando yo entré ya estaba a 11. ¿Tú propusiste algún nombre? Es que, de hecho, desde que me enseñó el logo, con el nombre de 11 se me hizo muy chido y ya no hay que moverlo, así que dejarlo. O sea, ya lo presentaste así estructurado, todo ya para que es el nombre que yo quiero, déjese los presento ya todo chido, diapositivas, cuarto oscuro, ahí bonito, y dijeron, me date, me compraste. Hay que presentarlo completo, si no, no convenzo. Y así como presentaste completo el nombre, presentaron también ustedes el primer material, el primer EP en el 2019, ¿correcto? Así es. El primer EP fue de cinco canciones, se llamó Formas Amorfas, y iniciamos o debutamos con la canción Oxígeno, estuvo ahí en plataformas, salió con video, y por radio, televisión, también estuvimos para ir girando. Y luego, este 2021, presentan nuevo material. Sí, es un café, ya también es como parte de mi estreno, digamos, en la banda. La verdad es que disfruté mucho trabajar en esa canción, fue una idea inicial de bus. Este, Jair y yo trabajamos en toda la estructura, desde el beat, los sonidos de los sintetizadores, y bueno, la verdad es que a nuestro parecer estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Queremos seguir en esa tendencia, que siga como un pop con tintes ochenteros. Creo que vamos en un muy buen camino, y bueno, próximamente estaremos presentando el siguiente, sencillo, que va por la misma línea y estoy seguro que también les va a encantar. Si les gustó este, claro. Ajá, es que como género sint-pop, siguen en la misma línea, ¿no? ¿Cómo es que tú, sino el nuevo, entras con esos rufianos? Ah, es una historia bien chistosa. Yo me encontré a Gus en Facebook, le mandé solicitudes, le dije, güey, quiero entrar a tu banda. Sí, directo. Exacto. Oye, ¿tú viste el mensaje también o no? O nada más te dijo, va a entrar una, porque yo le puse el nombre, yo decido quién entra y quién no. Él sí entra y tú, oye, pero es que me cae medio mal, ¿no? ¿Ya entró? ¿Ya es parte? ¿Cómo lo aceptaron dentro de él? De hecho, sigo dudando de todavía. No, no, no. Creo que... La verdad fue distinto, ¿no? Este, Gus me ofreció, yo estaba vendiendo un pedal de guitarra por Market, y Gus me ofreció algo a cambio, ¿no? Entonces, de ahí llego a la casa, quisimos hacer como un trato, y de ahí empezamos a intercambiar ideas de lo que hacíamos, de su proyecto anterior, como el que tiene ahorita, y el mío, el que estaba antes, y dijimos, ah, pues está chido, pues vamos a llevar como amigos, y al final le cuentas, pues ya. Oigan, porque cabe resaltar que ustedes vienen de una banda también de tiempo, que dije que no le iba a decir, pero, no, no se crea, no voy a decir, pero es una banda que ya tenía un rato también pegando duro aquí en Guadalajara, pero esa banda era como rock pop, quizá, era así, era un poco más rock, con muchos tintes, pero ¿cómo fue esta evolución de aquel género al synth pop? Pues creo que ya lo último que hicimos con el otro proyecto ya iba encaminado a esto que estamos haciendo ahorita, y fue como eso de dejarlo atrás, esa etapa, y a cada integrante, pues empezó a hacer sus propios proyectos, y fue como hay que seguirle nosotros con este camino, y creo que así empezó el proyecto de Onces. O sea, se separó la otra banda porque ustedes empezaron sacando este género y la otra banda dijo, no, eso no me gusta, yo sí me va a... O bueno, se juntan ustedes ya con synth pop, y les fue, ¿qué piensan? ¿Que les fue mejor con este género porque es más moderno? ¿O qué opinan del género? Que al final de cuentas lo van a defender porque ustedes los tocan, ¿no? Obviamente. Claro, pues, como dice Yair, ya a finales, en el anterior proyecto, cuando ya estábamos como en las últimas, y ya cada quien estaba haciendo proyectos independientes, ya traíamos como esta línea de indagar como en el synth pop, con toques de funk, y queríamos experimentar, y realmente ahorita seguimos experimentando, aunque ya encontramos como una línea, tenemos ya toques como muy ochoteros, traemos funk, synth wave, synth pop, entonces seguimos experimentando, uniendo las ideas, y creo que vamos muy bien encaminados, de verdad estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo, ya incluso ya estamos terminando el EP, va a salir sencillo tras sencillo, hasta formar el EP completo, que va a ser de cuatro canciones, y el álbum como tal se llama Un Café. Perfecto, próximamente un café, oigan, redes sociales para que toda la gente esté en contacto con ustedes. Instagram, Facebook, Twitter, Onces, oficial. Ah, TikTok. Onces es O-N... Es O-1-1-C-E-S, oficial, digamos que cambiamos la N por el número 11, Así es. Oigan, pues muchas gracias señores, y nos quedamos con este videoclip, Ellos son Onces, quédense en el sector alternativo, Rock and Roll. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!